Un sueño a medio despertar, un beso en la mejilla, razón y maravilla Eres de mi soñar, la perla de un tesoro que nunca supe donde buscar Mi ventana al sol de la felicidad Como amantes de luna llena, perfumados en jazmines sus cenas Brotes de luz que bañan, sus auras en la oscuridad La piel de mis noches, el velo de mis días Si en sueños es tan mía, ¿por qué no en realidad? Amarla es mi locura, mi loca sensatez Rendida entre mis brazos, en sueños mi mujer Albergo su presencia, aquí en mi corazón Como un gran hotel, que hospeda a una princesa Eteramente enamorado, como amantes de luna llena Perfumados en jazmines sus cenas En brotes de luz que bañan, sus auras en la oscuridad La piel de mis noches, el velo de mis días Si en sueños es tan mía, ¿por qué no en realidad? Y dame lo que quieran, pero nunca que no olvide a él Prefiero vivir en un mundo sin sol Convertirme en menos que nada Esta vida es suya, cenicienta de mi fortuna Mientras pueda reír, mientras pueda llorar Mientras viva, mientras pueda soñar El universo entre mis manos Si llego a decirle que la amo Que la amo Como amantes de luna llena Perfumados en jazmines sus cenas En brotes de luz que bañan Sus auras en la oscuridad La piel de mis noches El velo de mis días Si en sueños es tan mía ¿Por qué no en realidad? Pídame lo que quieran Pero nunca que no olvide a ella Prefiero vivir en un mundo sin sol Convertirme en menos que nada Esta vida es suya, cenicienta de mi fortuna Mientras pueda reír, mientras pueda llorar Mientras viva, mientras pueda soñar Mientras pueda reír, mientras pueda llorar Mientras viva, mientras pueda soñar Mientras viva, mientras distributed God